Y una de las preocupaciones que tenemos en el turismo y sobre el sector de las aerolíneas es que no tiene mucho sentido que me ponga a llevar aquí con vosotros esta mascarilla. Había siete ministros, ninguno la lleva puesta, la tenéis todos, ninguno la lleva puesta. Y cuando subimos un avión, y en un avión de Iberia, un avión de Europa, o en un avión que opera desde, para y en España, nos obligamos a ponernos la mascarilla. Somos el único país del mundo, aparte de China y alguno otro más, que obligamos a nuestros pasajeros y a nuestros clientes a llevar la mascarilla. No pongo en duda, solo faltaría, no tengo conocimiento al respecto, los criterios científicos que nos hacen mantener esta mascarilla a bordo. Pero cuando ninguno de nuestros países de nuestro entorno, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Reino Unido, tampoco los de largo recorrido en América Latina o en Estados Unidos, ningún país con un nivel de preocupación por los ciudadanos y científicos con lo suficientemente respetable para poder tomar la decisión de inmunar las mascarillas a bordo. Donde tenemos los filtros EPA y tenemos el aire que se regenera como los quirófanos de un hospital, creo que ha llegado el momento en que todos seamos conscientes y levantemos la voz y nos quitemos también a bordo de los aviones la mascarilla. Señor, me quito el micrófono. Lo hagamos de una vez por todas, porque ya empieza a afectar al turismo y al negocio. Muchos pasajeros internacionales nos dicen que prefieren volar con otras aerolíneas o que prefieren volar a otros destinos porque 10 horas con la mascarilla a bordo, cuando ahora ya no es necesario ni imprescindible por razones de salud, no lo quieren hacer.